Muy buenos días a todos, pues una vez más aquí acompañándonos, verdad, en estas transmisiones del Instituto Zapin de Medicinas Complementarias. Y bueno, pues damos inicio a este programita para invitarlos a que nos acompañen a nuestro curso, taller, que se va a desarrollar el día de mañana, 2 de abril. Y pues es un curso, taller muy interesante porque pues es un proceso de muy práctico, verdad, de elaboración de tinturas. Y también, bueno, en este taller se desarrollan conceptos que tienen que ver con microdosis, que es una de las aplicaciones de las tinturas. Además también, bueno, pues en este taller hablamos ampliamente de las formas de elaboración de las tinturas, ya en forma práctica, verdad. Tenemos algunos ejemplos ahí a la vista. Además también, pues es un taller que pues se nutre, se nutre de preguntas. Y que pues ustedes tienen oportunidad de tomarlo, verdad, de visualizarlo, pues también tendrán una ampliación en cuanto a los conceptos y las formas de preparación de las plantas medicinales. Y el objetivo de nuestro taller pues es que ustedes puedan tener un mayor acercamiento con la elaboración de sus propios productos y que lo que vayamos haciendo pues vaya teniendo más sentido. Y no por ello decir que pues las demás cosas están mal hechas, solo es una forma de mejorar nuestros productos y que puedan ser de mejor calidad, que puedan tener un mejor efecto terapéutico, que es lo que pues nosotros buscamos, verdad, que esto sea en forma aplicada, que sea muy efectiva, que sea eficiente, que sea terapéuticamente viable. Y bueno, pues también aprovechando todos los compuestos de la planta y preparándolos en la forma más adecuada, ya que de ello también pues dependerá el éxito de nuestro producto, verdad, de las formas de vehiculización, de las formas de dilución, algo que bueno, en algunos momentos pues nosotros también consideramos que se consideran productos galénicos, verdad. Y pues el producto galénico es que se puede desarrollar en diferentes formas de vehiculización, una crema, un gel, un extracto acuoso, verdad, en el cual, bueno, nuestras tinturas pues podemos aprovecharlas ampliamente. También el poder extraer los compuestos de la planta mediante un solvente que en este caso es alcohol, alcohol de caña es el que siempre nosotros recomendamos para poder hacer pues bien nuestras tinturas. Habrá muchas personas que lo hagan en diferentes formas y bueno, cada una de ellas tendrá sus motivos. Nosotros buscamos que la preparación de las tinturas pues sea acorde a lo que vamos a aplicar. Y entonces, bueno, pues nosotros hacemos referencia, hacemos este proceso mediante plantas frescas generalmente. En caso de no tener plantas frescas, bueno, pues optamos por plantas secas. Pero también cuando la planta está seca, pues requerimos extraer ciertos componentes y si la planta pues está completamente seca, también va a costar un poquito. Y si los componentes que nos interesan, por ejemplo, son solubles en alcohol, bueno, pues solamente usamos alcohol. Pero si se requiere que tengan un porcentaje de humedad, bueno, pues les agregamos un poco de agua, dejamos que nuestras plantas se hidraten y posteriormente pudiera le agregamos el alcohol. En este taller vamos poniendo algunos ejemplos y de hecho hacemos unos comparativos. Entonces, justamente, bueno, pues ponemos unas muestras, ¿verdad?, de plantas y al cabo de 24 horas, pues vamos viendo esa diferencia también en cómo se va haciendo la tintura, ¿sí? Cómo se va haciendo este extracto que nosotros estamos elaborando y, bueno, con eso tratamos de, pues de darles a entender y buscar que ese entendimiento que todos tenemos, bueno, pues sea más amplio. También es muy importante que yo, algo que siempre les pregunto a los chicos cuando estamos en las clases, ¿verdad?, dicen, ¿y cómo lo preparo? Bueno, yo les digo, ¿para qué lo quieren, no? En función de eso es como vamos a hacer nuestra tintura, si es que lleva agua, si es que no lleva agua, qué estructura de planta vamos a utilizar también y eso, eso nos puede ayudar a definir si puede llevar agua o requiere llevar agua también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sabemos que los compuestos activos de las plantas medicinales, hay unos que son solubles en alcohol, algunos que solo son solubles en grasas, algunos que son solubles en agua. Entonces, en ese proceso de solubilidad es como nosotros vamos determinando cómo es la forma más adecuada para su preparación. Y, bueno, pues también hablamos ampliamente acerca de lo que es una tintura, qué es un extracto alcohólico, qué es una maceración y todo esto porque, pues muchas veces nos confundimos en cuanto a la terminología. Y, pues, cada quien define o decide que su terminología es la más adecuada. Pero, bueno, nos vamos a la parte conceptual y en la parte conceptual, bueno, pues al final prácticamente son los mismos procesos que lleva a la elaboración de una maceración o de una tintura, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso se va aclarando dentro del taller de elaboración de tinturas y, bueno, pues también vamos haciendo aplicaciones prácticas y terapéuticas acerca de estas tinturas y hablamos también sobre la elaboración de extractos de tejidos animales, ¿verdad? En el concepto de la microdosis es muy importante la utilización de organoterápicos o de extractos y glándulas de tejidos animales. Pues esto va acorde con esa filosofía de la microdosis en la cual es muy importante tomar estas consideraciones. Además, también es muy importante, pues, bajo este esquema de la terapéutica de la microdosis, que es un método que estructura el doctor Eugenio Martínez Bravo hace ya algunos años en México y que nos deja ese gran legado y que nosotros, bueno, pues, pienso que tenemos que seguir aprovechando y tenemos que seguir, pues, compartiéndolo con las demás personas, porque el método de la microdosis, para su, pues, correcta forma de aplicación, primero que nada, pues, requiere de la elaboración de tinturas. Y en el concepto de la microdosis, bueno, pues, la elaboración de tinturas madre es muy importante, que es una forma de diferenciarlas de las demás tinturas. Y también, bueno, pues, en algunos casos, cuando hay oportunidad de ello, nos basamos también en la utilización de farmacopeas, porque en las farmacopeas viene descrito, en cierto modo, cómo es que los compuestos activos se pueden extraer. En algunos casos, bueno, pues, ya nos habla específicamente de plantas y en base a eso es como nosotros también, pues, vamos dándole forma a esto que vamos, pues, tratando de transmitir a todos ustedes en una forma precisa, en una forma, pues, adecuada para que ustedes obtengan productos de mejor calidad. Y esto, pues, es bastante beneficioso, porque fíjense que la elaboración de las tinturas nos trae amplios beneficios en cuanto al aprovechamiento idóneo de la planta, a extraer la mayor parte de los compuestos, porque también, bueno, muchas veces las plantas no están disponibles en todo el año, en todo momento, y o no tenemos el espacio suficiente para almacenar grandes cantidades de planta. Y también considerando que las tinturas son un medio muy efectivo, muy eficaz para poder conservarlas y poderlas aprovechar todavía en forma mucho más eficiente que en su forma de, pues, de elaboración tradicional, que es mediante infusiones, mediante cocimientos, que no por ello decimos que eso sea negativo, sino que, bueno, pues, la elaboración de las tinturas puede tener impactos mucho más importantes todavía, porque el hacer una tintura, pues, requerimos una menor cantidad de planta. También el aspecto del riesgo que muchas veces tenemos al utilizar algunas plantas que pueden ser medianamente tóxicas, ¿verdad?, o que en las dosificaciones, pues, hay el margen entre efecto terapéutico y efecto venenoso es muy bajo. Bueno, las tinturas nos pueden favorecer bastante para evitar tener este tipo de complicaciones o de situaciones negativas y también, bueno, aquellas personas que apenas están iniciando en este mundo de la herbolaria, la elaboración de las tinturas, pues, puede ayudarles mucho también porque el poder experimentar, el poder comprobar esos efectos terapéuticos de las plantas medicinales y, sobre todo, desde una parte muy, muy práctica, muy de la, pues, de la mano con las aplicaciones terapéuticas, poder ir reconociendo esos efectos benéficos de las plantas que, a lo largo de muchos años, pues, desde toda esta historia que llevamos como humanidad, se han utilizado. Y esto favorece, pues, también que podamos acercarnos. Y también reconocemos que la herbolaria, al igual que muchos otros métodos complementarios de atención a la salud, bueno, pues, tiene sus limitantes, pero no por ello, pues, deja de ser también importante su aplicación en cuanto a cómo los podemos aprovechar. También, bueno, pues, la elaboración de las tinturas nos lleva a otros procesos que tienen que ver con conceptos más modernos en cuanto a la sustentabilidad, en cuanto a la generación de recursos, en cuanto al cuidado del medio ambiente, porque cuando elaboramos una tintura, bueno, pues, utilizamos una menor cantidad de planta y muchas de ellas las podemos cultivar o bien aprovechar pequeñas cantidades para hacer, pues, extractos, ¿verdad?, de esas tinturas en mayor cantidad y, bueno, pues, nos va a funcionar también muy bien. ¿Y cómo se miden esos impactos? Bueno, pues, cuando utilizamos tinturas, solo estamos utilizando una pequeña cantidad de planta, pero si estamos cultivando nuestras plantas, bueno, pues, también favorecemos a ese proceso que se denomina captura de carbono, ¿sí? Cuando tenemos plantas en casa, cuando podemos reproducir plantas, hacemos un proceso, pues, que no se ve, no se nota porque, pues, la planta consume parte de ese carbono que está en el ambiente para formar estructura vegetal y lo va a transformar en forma de carbohidratos en contacto con la luz solar mediante el proceso de fotosíntesis, bueno, pues, las plantas van a estructurarse y nos van a fijar ese carbono atmosférico, ese carbono ambiental. Y, entonces, pues, quizás no parezca mucho, pero cuando nosotros decidimos cultivar plantas, ese poquito que podemos cultivar, bueno, pues, ayuda de menos a lo que es nuestro alrededor, ¿verdad? Y, bueno, pues, entre muchos que lo hagamos, seguramente eso puede impactar benéficamente hacia nuestro ambiente. También, bueno, el hecho de cultivar plantas favorece que tengamos actividades ocupacionales en las cuales nosotros, pues, podemos desarrollarnos en ese estado anímico, ¿verdad? Porque, bueno, el estar en contacto con plantas, pues, nos va a generar motivaciones, nos va a generar interés de aprender y también ese interés de preguntarnos, ¿verdad? Cuando vamos viendo más plantas, si esa planta tendrá beneficios medicinales o no. Y, bueno, pues, el hecho, el simple hecho de que nosotros cultivemos nuestras plantas, pues, también va a favorecer que estemos cultivando nuestra salud desde diferentes perspectivas, ¿verdad? No solo para la obtención de medicina, que eso es algo muy tangible, muy palpable, sino también desde el aspecto psicoemocional, porque cuando nosotros estamos en contacto con las plantas, pues, nuestro pensamiento cambia, nuestra vibración cambia y quizás por algún momento dejamos de preocuparnos por esas situaciones que nos agobian en el día a día. Y las plantas, pues, también a cambio nos dan esa respuesta, ¿verdad? Y nos dan esa materia prima que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestras tinturas. Y es así como, pues, también viene la oportunidad de invitarlos, ¿verdad? A que cultiven sus plantas, las tengan en macetas, en un espacio de tierra. Para que tengamos esa oportunidad. Y si hay oportunidad de tener árboles, si hay oportunidad de tener enredaderas, bueno, pues, eso se acrecenta, porque además, pues, las plantas, muchas de ellas nos pueden dar frutas, nos pueden dar alimentos, ¿verdad? Como es el caso de las hortalizas, ¿verdad? Nos aportan beneficios sobre, pues, la parte alimenticia, pero también las hortalizas tienen diferentes características medicinales. Y muchas de esas hortalizas, bueno, pues, son parte muy importante dentro de la dieta. También, bueno, dentro de las hortalizas vamos a encontrar plantas aromáticas. Y si nosotros cultivamos, pues, nuestro cilantro, nuestros rábanos, ¿verdad? El perejil, el apio, el tomillo, este, el epazote, la hoja santa, todas esas plantas, bueno, pues, nos van a reportar también beneficios, porque además de poder tener un condimento o plantas que nos sirvan como condimentos, vamos a obtener también plantas medicinales para atención primaria a la salud. Y esas plantas medicinales, pues, nos pueden justamente apoyar en eso, ¿verdad? En esa atención primaria para evitar que el organismo, pues, se vaya degenerando, ¿sí? Y, pues, también pueden ser una excelente, pues, forma en la cual podemos estar previniendo o también que nos dé tiempo de llegar a una atención, a un servicio de salud pública, porque, bueno, también es sabido que el sistema de salud está, pues, muy, muy intenso en su actividad y en muchas ocasiones es difícil también que nos puedan atender. Y si nosotros vamos conociendo esos beneficios que nos aportan las plantas medicinales y si hacemos nuestras tinturas y las podemos conservar para tenerlas a la mano, bueno, eso es bastante efectivo y bastante gratificante también. Y también, ¿por qué no decirlo, verdad?, genera un ahorro en la economía familiar. Entonces, el uso de plantas medicinales, la elaboración de las tinturas, pues, no solo es hablar de la parte terapéutica, sino de todo, todo lo demás que gira alrededor de una planta medicinal. Y también, bueno, pues, el hecho de poder cultivar nuestras plantas nos puede también generar ese arraigo más importante en cuanto a la identidad, porque hay muchas plantas medicinales que son parte de nuestra cultura, son parte de esa herencia que nos han dejado nuestros ancestros y, por ello, bueno, pues, podemos aprovecharlos mucho mejor. Y entonces, bueno, toda esta serie de conceptos, de elementos, son los que nosotros consideramos al momento de hacer nuestras tinturas, de poder clasificarlas, de poder elegirlas entre las plantas más importantes. Y, bueno, pues, muchas veces hablamos de plantas, de plantas importadas, de plantas muy efectivas, pero también, en este caso, aunque nuestras plantas sean plantas de nuestro jardín, de nuestras macetas, si nosotros analizamos, si nosotros ahondamos un poco más acerca de sus cualidades, cualidades a partir de sus elementos químicos, a partir de las sustancias que contienen, bueno, pues, esto va a favorecer bastante que tengamos más herramientas para podernos cuidar, para poder evitar enfermarnos de gravedad. Así que, es una invitación también a que cultiven esas plantas y hagan sus tinturas. ¿Por qué? Bueno, pues, porque las tinturas son una forma, como ya mencionábamos, de poder conservar esos compuestos que extraemos de las plantas. Y fíjense que siempre la pregunta es muy importante, ¿no? Siempre hay una pregunta, ¿y cuánto tiempo dura una tintura? ¿Sí? Una tintura de plantas medicinales o un extracto alcohólico o una maceración, pues, justamente, en el taller hacemos ese análisis. ¿Por qué? Bueno, porque va a depender de varias condiciones por las cuales nuestras tinturas nos pueden durar más o menos tiempo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una tintura, justamente, el concepto de tintura, pues, tiene que ver con que el extracto que estamos haciendo se pigmenta. Si la planta es amarilla, pues, la tintura va a salir amarilla. Si la planta está verde, pues, va a salir verde. Si es café, pues, va a salir de color café. Entonces, bueno, va a tintar de acuerdo a los pigmentos que contengan mayor cantidad. Eso sería lo más visible. Y la forma de poder evaluar, de poder definir si una tintura se encuentra en buenas condiciones es de qué color era cuando la preparé y de qué color es al paso del tiempo. Y hay dos factores muy importantes que pueden ayudarnos a conservar con mejor calidad nuestras tinturas. Y esos factores, bueno, pues, son la luz y la temperatura. Para que nuestra tintura no se degrade, para que nuestra tintura tenga una mayor vida, ¿sí? Este, en cuanto a poderla conservar y poder guardar esas características, bueno, uno de los factores determinantes es la luz, ¿sí? La luz natural tiende a degradar los compuestos vegetales y los va, este, pues, los va disminuyendo. Por ejemplo, los carotenoides son un grupo de pigmentos que son solubles en grasas y principalmente en grasas, pero también pueden extraerse con alcohol. Los carotenoides son muy sensibles a la luz. Entonces, bueno, si yo tengo mi frasco de tintura y lo tengo en un lugar donde entra mucha luz, pues, esa tintura se va a degradar. Entonces, muchas veces damos tiempos de vida, ¿no? Y dicen, no, pues, esta tiene, le puede durar dos años, ajá. Pero si está expuesta a mucha luz, esa tintura se va a degradar. Y entonces, a lo mejor no llega a los dos años. Quizás en tres o en cuatro meses ya no tenga esa misma potencia, esa misma efectividad que nosotros esperábamos que tuviera al momento que la preparamos. Entonces, bueno, esa es una parte muy importante. Hay que, cuando elaboremos las tinturas, hay que evitar que les dé la luz, la luz natural, porque, pues, la radiación, la luz, esto va afectando esas estructuras de los pigmentos. Entonces, hay que evitar esta parte. ¿Y cómo la evitamos? Bueno, pues, podemos poner una botella ámbar, pero eso no evita que los compuestos se degraden. Fíjense que nosotros en la práctica, bueno, pues, hemos hecho algunas formas en las cuales, pues, podemos evitar esa afectación. Y una de ellas, pues, es muy, muy efectiva. Bueno, pues, es primero que nada elaborar un espacio, ¿verdad? Dejar en, ya sea en nuestro área de trabajo, si somos terapeutas, bueno, pues, un área de trabajo, hacer un espacio para que ahí tengamos guardadas nuestras tinturas y que ahí, pues, puedan mantenerse alejadas de la luz, ¿verdad? Entonces, generalmente en los espacios usamos luz fría para que no se degraden nuestras tinturas, porque, bueno, si está oscuro nos podemos caer ahí, ¿no? Pero necesitamos, entonces, un espacio donde no entre luz natural para que nuestros compuestos no se degraden. Y los frascos de color ámbar nos pueden ayudar bastante. Pero si no tuviéramos frascos ámbar y tuviéramos frascos transparentes, bueno, pues, también se puede. Entonces, podemos, lo que podemos hacer es pintar el exterior de nuestros frascos, por ejemplo, con una pintura, por ejemplo, esa pintura para pizarrón, ¿sí? Que es mate, ¿sí? Entonces, eso, pues, va a evitar que penetre la luz al recipiente y, pues, esa puede ser una forma. Otra puede ser guardar los recipientes, ¿verdad? Con los chicos que hemos tenido actividades a lo largo de los años con nuestra experiencia como instructores de herbolaria, bueno, muchos han hecho cosas muy interesantes a ese respecto. Y, por ejemplo, hay quienes les hacen una camisita de tela, ¿no? De tela negra para que no entre en contacto con la luz. Hay quienes, pues, hacen cajones especiales. Depende del interés de cada quien. Pero también esto permite que nosotros, les digo, pensemos un poco más y podamos desarrollar también otras habilidades. Y, entonces, el hecho de elaborar la tintura no solo es poner a remojar la planta en alcohol y ya. Si no es todo lo que gira en torno a ese proceso porque, pues, eso favorece que también estemos pensando, estemos reaccionando a estas diferentes formas, ¿verdad? De conservar. Y, entonces, tenemos que estar ideando en todo momento cómo poder hacer mejor nuestro trabajo, cómo poder conservar mejor las características de nuestras plantas medicinales que hemos hecho a través de los extractos. Y el otro factor que es muy importante también es la cuestión que tiene que ver con la temperatura, ¿sí? El calor excesivo también degrada los compuestos vegetales, ¿sí? Yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Si corto una planta y la dejo ahí al sol y, o bien, que le esté dando la luz, ¿qué va a pasar? Pues, la planta se va a despintar, se va a poner blanca o se va a poner amarilla, va a perder su color y, además, se va a tostar, ¿sí? Y se va a deshacer con mucha facilidad porque se va a deshidratar muy rápido. Entonces, cuando le da la luz, bueno, pues, tiende a hacer eso y los cambios de temperatura, bueno, pues, también degradan, ¿verdad? Entonces, nuestras tinturas, pues, debemos de mantenerlas en un espacio donde haya una temperatura estable. Hablamos entre 12, 15 grados centígrados, ¿sí? Que tiene que ser un área, pues, también aislada para que no haya esos cambios de temperatura. Y, entonces, nuestra tintura, como yo les digo siempre a los chicos que nos acompañan en las clases, ¿verdad? Entonces, nuestra tintura durará hasta que se termine, ¿sí? Y para el manejo de las tinturas, bueno, pues, yo les recomiendo que si hay oportunidad, tengan un frasco grande, que es el de la tintura principal. Ese lo tengamos en el cuarto oscuro. Y de ahí, este, pues, usar frascos pequeños, ¿verdad? Para poderlos manipular y que no se nos descomponga todo. Entonces, esos frascos pequeños de 50, 60 mililitros, 30 mililitros, dependiendo de cada quien, esos sean los que estemos manipulando para que la demás tintura, pues, no pierda sus características medicinales, no pierda esos procesos de conservación que nosotros estamos definiendo para ellos. También, bueno, es muy importante decir que el solvente que usamos generalmente es alcohol de caña de 96 grados, grado, pues, potable, ¿sí? Pues, aunque la etiqueta dice que no debe verse, bueno, no debe de verse directamente, tiene que diluirse. Entonces, siempre las tinturas se tienen que diluir en agua o ya cuando hablamos de alguna forma galénica, bueno, pues, puede ser una crema, puede ser un jarabe. Y justamente, bueno, en nuestro taller de elaboración de tinturas, aplicaciones prácticas y terapéuticas, vamos hablando de estas formas de transformación y vamos poniendo ejemplos en los cuales ustedes se pueden apoyar y teniendo como una noción básica, importante, de cómo podemos ir, pues, transformando esas tinturas en productos que puedan aplicarse a la piel. Por ejemplo, en ese taller, pues, elaboramos un shampoo a base de tinturas, elaboramos geles, elaboramos cremas, elaboramos microdosis, diluciones y también hablamos de tratamientos. ¿Para qué nos van a servir? Y entonces, bueno, hablamos, por ejemplo, por qué una crema, por qué un gel, por qué un jarabe, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros vamos haciendo estas transformaciones y estas aplicaciones prácticas con las tinturas? Entonces, cuando yo tengo mi tintura, pues, ya todo lo demás se va a facilitar, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hacemos jarabe y ese jarabe lo podemos hacer, por ejemplo, con, ponemos a derretir piloncillo con agua, ¿sí? Una taza de agua y un kilogramo de piloncillo, bueno, pues, lo ponemos ahí a derretir hasta que forme, se derrita completamente y forme un punto de almíbar, ¿sí? Esto es que agarramos este jarabito que va a quedar y lo ponemos y va a formar algo que se llama hilo o punto de almíbar. Bueno, una vez que forme eso, pues, ya tenemos listo un jarabe y lo que falta, pues, es complementarlo con plantas medicinales. Y entonces, por ejemplo, ahora que hay esta cuestión de alergias, de afecciones respiratorias, bueno, pues, a este jarabe que ya hicimos, bueno, tomamos a tomar, vamos a separar en un recipiente de capacidad de 125 mililitros, ¿sí? Vamos a ponerle 100 mililitros de este jarabe que ya elaboramos de piloncillo con agua y que tomó este punto de almíbar, bueno, pues, vamos a tomar 100 mililitros y le vamos a agregar 10 mililitros de tintura, ¿sí? Cuando ya tengo listas mis tinturas, bueno, le pongo 10 mililitros de tintura y entonces le puedo poner 3 mililitros de tintura de ortiga, 2 mililitros de tintura de rábano y le puedo poner también, este, 2 mililitros de tintura de cilantro y 2 mililitros, 3 mililitros de tintura de mapurite y listo, ya son 10 mililitros. Lo mezclo, ¿sí? Listo, ya está mi jarabe. Entonces, ese nada más lo tengo que dosificar. ¿Y cómo lo voy a dosificar? Pues, muy fácil porque una, son 10, 10 gramos de jarabe, que es una dosis, equivale a una cucharada sopera, ¿sí? Así, rasadita, una cucharada sopera y eso se va a tomar razón de 3 a 4 veces al día para tratar cuestiones que tienen que ver con el sistema respiratorio o también, esta misma formulación nos puede servir para trastornos digestivos y es una forma también amigable de combinar dos formas galénicas, una de ellas es el extracto, la tintura y la otra, pues, es el jarabe. Y entonces, bueno, combinamos y de ese modo el alcohol que tiene nuestra tintura no va a afectar en ningún modo nuestro producto, ¿verdad? No va a irritar, no va a emborrachar, no va a saber a alcohol. Va a ser un jarabe porque la cantidad en la que se diluyó del azúcar es alta. Y además, algo muy importante que nosotros siempre hacemos hincapié que es evitar el uso de conservantes. Entonces, cuando yo tengo esos elementos a la mano, pues, yo puedo hacer estos productos para el uso inmediato, ¿sí? Entonces, un jarabe con esas características nos puede durar mucho tiempo también. No crean que porque es casero o porque está hecho una forma artesanal no tiene una vida larga de su utilidad, aunque no lleve conservadores. El jarabe con esas características que describíamos en ese punto de almíbar, en ese grado de formar hilo, pues, se ha aislado completamente, pues, la actividad microbiana porque, pues, se han estructurado esos compuestos del azúcar y entonces, bueno, no permite que se desarrollen microorganismos. Por eso es muy importante formar ese punto de almíbar. Y, bueno, pues, nos puede durar alrededor de, si lo hacemos con la higiene adecuada, nos puede durar muchos, muchos años, ¿sí? Pero, bueno, como hablamos de la utilización inmediata, bueno, generalmente un trastorno respiratorio, pues, no debe de durar más allá de dos, tres semanas. Entonces, bueno, ese sería nuestro tratamiento con el jarabe, alrededor de dos a tres semanas y estarlo tomando constantemente a razón de cada, de diez mililitros, cada seis o cada ocho horas. Y de ese modo vamos a tener un efecto muy interesante en nuestro organismo. Es algo que es económico, es algo que es práctico y que se favorece cuando tenemos nuestras tinturas. No necesitamos agregarle conservadores, no necesitamos agregarle otras sustancias para que nos pueda durar, sino que de ese modo lo podemos aprovechar. Entonces, ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con nuestras tinturas, de lo que podemos hacer en esos preparados galénicos. También, por ejemplo, otra forma de hacer un jarabe a partir de este preparado que ya tenemos de piloncillo con agua, bueno, pues, pudiera ser, por ejemplo, los niños, los niños que son muy difíciles luego para invitarlos a comer y sufren. Yo digo que sufren, ¿verdad?, aunque ellos no se dan cuenta, pues, de anorexia infantil y no quieren comer, bueno, pues, si tenemos ya listo este jarabito a base de piloncillo, pues, podemos agregarle, por ejemplo, unos 50 mililitros de tintura de hinojo, y unos 50 mililitros de tintura de anís de estrella, y lo vamos a mezclar, perdón, 5 mililitros y 5 mililitros de cada uno, lo vamos a mezclar con esos 100 mililitros de jarabe que ya tenemos y listo, lo mezclamos y le vamos a dar la misma proporción. Esas son dos plantas digestivas que estimulan precisamente procesos digestivos, la formación de enzimas y también van a generar un efecto de generar apetito, estimular el apetito. Entonces, esto nos va a ayudar bastante. Entonces, necesitamos 100 mililitros de este jarabe ya hecho con anterioridad, 5 mililitros de tintura de hinojo, 5 mililitros de tintura de anís de estrella y listo. Lo mezclamos solamente y se los damos. Y esa puede ser una forma también rica de poder aplicar la herbolaria. Entonces, las tinturas nos facilitan bastante el poder hacer estas diferentes aplicaciones terapéuticas que pueden ser altamente benéficas para la salud de toda la familia. También, bueno, pudiéramos hacer a partir de este jarabito un tratamiento que nos ayude a desparasitar. Y entonces, bueno, ahí podemos utilizar plantas también aromáticas que ya están elegidas para ello, ¿verdad? Para que esto mejore ese aroma o ese sabor que para muchos puede ser desagradable. Y entonces, bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, un jarabito en el que lleve epazote, epazote de comer, este, en esta proporción que decíamos, 100 mililitros de este jarabe con 10 mililitros de tintura. Entonces, bueno, un jarabe de epazote de comer puede quedar, puede quedar bastante bien para los niños. Y también, ¿por qué no? Para los adultos, ¿verdad? Porque habrá quienes, este, digan, no, es que las plantas saben muy feo. Pero cuando nosotros le buscamos estas diferentes formas de aplicación de las tinturas, bueno, pues esto resulta bastante benéfico. Y entonces, bueno, pues este es nuestro, pues nuestra forma, ¿verdad? De invitarlos a que nos acompañen a este taller de elaboración de tinturas que inicia el día 2 de abril para que, este, pues vayan aprendiendo muchas más recetas parecidas a esta, que son muy fáciles ya de elaborar cuando tenemos ya nuestras tinturas a la mano. Y, bueno, pues vamos con los, a saludar a esas personas que nos acompañan. Y, bueno, antes que nada, pues saludamos al equipo Zapping, que son todos los chicos que hacen posible esas transmisiones, desde, pues los que hacen el aseo, los que están revisando, este, las diferentes programaciones que están atentos a las llamadas telefónicas, a los mensajes, los que nos hacen llegar las preguntas, ¿verdad? De todos ustedes que están dentro de los cursos. Bueno, pues les enviamos un, un gran, gran reconocimiento por ese, ese trabajo, porque también gracias a ese trabajo que ellos hacen, bueno, nosotros, este, también tenemos esta, esta actividad. Y, pues les enviamos un, un caloroso saludo. También, pues, un saludo al doctor Guillermo Mendoza Castelán, quien es el director del Instituto Zapín, y que, pues, este, hace posible todas estas transmisiones que ustedes, pues, pueden, pueden estar atentos, ¿verdad? En el día a día, en todos los días. Y, bueno, pues, enviamos un saludo, ¿verdad? A Paola Sonrisas, Sonrisas Samo. Claro que sí. Bueno, pues ahí estamos al pendiente, Paola. Ana, Ana, un gusto. Muy buenos días también para usted. Rosy Martínez, saludos. Sonia Pedraza, ¿se puede variar, variar plantas medicinales en la tintura? Bueno, nosotros generalmente recomendamos que hagamos una tintura por planta, ¿sí? Un extracto por, por planta. Entonces, bueno, si yo tengo mapurite, pues, hago un frasco de mapurite, un frasco de, de, de rábano, un frasco de cilantro, un frasco de ortiga. Y lo ideal es hacerlas todas por separado. Posteriormente, si yo ya tengo una demanda específica de, de producto o de algo que estoy haciendo, lo que pudiera yo hacer después es, en otro recipiente, llamarle una fórmula magistral. Y, entonces, en mi fórmula magistral, pongo mi tintura de mapurite, mi tintura de rábano, mi tintura de cilantro y mi tintura de ortiga. Los pongo en un solo recipiente y esa ya es mi fórmula magistral. Y, pues, nosotros recomendamos que hagan otros frascos pequeños para que la tintura madre nos pueda servir para hacer diferentes fórmulas magistrales. Y, de ese modo, bueno, pues, vayamos aprovechando las principales cualidades de las plantas, ¿sí? Así que, de ese modo lo podemos combinar, ¿sí? Y eso también lo mencionamos en nuestro taller de, de tinturas. Lo vamos viendo en la parte práctica del por qué ir haciendo ese proceso. Karime Olvera, bueno, pues, muy buenos días. Saludos también. ¿Qué recomienda para alopecia en paciente post-COVID? Bueno, pues, lo que sucede en la cuestión del post-COVID es que hay una afectación de los capilares. Hay una afectación de los capilares. Y, entonces, bueno, para, para poder limpiar o para poder tonificar esos capilares, podemos hacer, por ejemplo, una, una crema de, de capsicum, ¿sí? Y, entonces, bueno, pues, mientras, este, no vayan al taller, ahí en el taller damos una, unas fórmulas para elaboración de cremas y aplicación con tinturas. Fíjense, por ejemplo, si no tienen una crema, bueno, pues, pueden usar una crema comercial de uso común, ¿sí? Pues, sí, pesamos 100 gramos de esa crema de uso común y le vamos a poner 10 mililitros de tintura de chile, ¿sí? Lo mezclamos perfectamente y listo. Eso lo vamos a aplicar. Y, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Pues, resulta que el chile, pues, a partir de un alcaloide que es la capsaicina, ¿sí? Además, también, la tintura de chile vamos a poder extraer carotenoides. Bueno, el conjunto de los carotenoides con la capsaicina lo que va a hacer es que va a generar un efecto rubefaciente. Y ese efecto rubefaciente es que va a generar calor, va a descongestionar los capilares, ¿sí? Del cuero cabelludo, en este caso, que es para la caída del pelo después del COVID, bueno. Entonces, ponemos la cremita, ¿sí? Y lo vamos aplicando sobre el cuero cabelludo, evitando tocar mucosas. Y eso lo que va a hacer, bueno, va a generar calorcito y va estimular que nuevamente el pelo vuelva a salir, va a descongestionar los capilares, ¿sí? Entonces, esa es una aplicación muy práctica de las tinturas que podemos llevar a cabo. Bueno, Laus Camp, me interesa. Ah, no se preocupe, Laus, fíjese que inicia ese día, pero usted se puede inscribir uno o dos días después o incluso una semana después porque es un curso en línea. Entonces, tenemos esa oportunidad. Y ese curso, bueno, pues, está disponible durante un periodo de un mes para que usted pueda accesar a él en las oportunidades que usted tenga. Y está dividido en módulos. Pero, bueno, para esto, pues, les vamos a pedir de favor que se comuniquen al 5615-1651-68 para que les den mayores informes y no pierdan esta oportunidad de poder tomar ese taller. Es muy interesante. Carol Corona, gracias, gracias, gracias. Karina Nava, buenos días, saludos. Nivel energético normal. Pues, allá un saludo a Sonora, allá un lugar lejano desde donde estamos, pero va un saludo muy afectuoso. Mirna Jiménez Alejandro, me interesan sus cursos en línea, pero son días que estaré fuera. De hecho, les decíamos, se pueden ustedes anotar y pueden verlos. Tienen un mes para ver el curso. Si queremos hacer tintura del hígado, tenemos que secarlo, no. En este caso, bueno, se usa tejido animal de un animal doméstico, de un animal que tiene que tener ciertas características, ser de, pues, una granja orgánica, verdad, que al animal no se le hayan dado antibióticos, que no se le hayan dado medicamentos y que, pues, sobre todo que sea de, pues, que esté libre, ¿no? Que no esté, que no esté encerrado para que, pues, sus tejidos, pues, tengan características deseables, que es lo que necesitamos. El animal tiene que tener una cierta edad. Pero, bueno, eso también lo vamos describiendo en este taller de microdosis más ampliamente y hablamos de las cualidades terapéuticas que esto puede ir teniendo. Y, además, en el taller mencionamos el uso del extracto de tejido animal junto con el uso de herbolaria, la combinación que se puede hacer con la herbolaria, ¿sí? Que esto es muy importante. Uri Vivar, muy buenos días. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. Edith Tapia Álvarez, buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos, Edith. Patricia Cuellar, ya tomé el curso y es fabuloso. Si hacemos, claro, la tintura se puede hacer para hacer cremas. Así es, de hecho, se lo ponemos a la crema. Rayo Manriquez, muy motivante. Gracias. Así es. Y, bueno, pues, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que nos acompañen para que puedan obtener una mayor información. Alexa Durán, gracias. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos. También, Reyes Fabián, cuando hay síntomas diversos, por ejemplo, estómago, riñón, pulmones, ¿cuántas microdosis se pueden dar y por cuánto tiempo? Bueno, fíjense que aquí es una pregunta muy interesante porque justamente el método de la microdosis nos permite poder tratar a cada afectación o cada enfermedad por separado. Y, entonces, bueno, pues, si hay una afectación del estómago, bueno, voy a hacer una microdosis para el estómago, ¿sí? Y, entonces, bueno, aquí ya tengo mi frasco 1, tengo mi frasco 2 para riñones, tengo mi frasco 3 para pulmones. Y, entonces, bueno, voy a dar mi frasco 1, dos gotitas sobre la lengua, después doy, dejo pasar un minuto, doy mi frasco 2, dos gotitas sobre la lengua, dejo pasar un minuto y doy mi frasco 3 y así. Y puedo ir tratando diferentes padecimientos. ¿Por qué? Bueno, porque la microdosis es un método que actúa en segundos. Está comprobado que dos gotas sobre la lengua tienen un efecto en los primeros 5 a 7 segundos en nuestro organismo. Entonces, si dejamos pasar un minuto, bueno, ya vamos a poder tener perfectamente el efecto del otro tratamiento. Así que es muy interesante eso, es muy interesante, muy importante también porque la microdosis es una de las formas en las cuales podemos combinar para tratar diferentes afectaciones o enfermedades en las cuales padecemos. Blanca Acevedo Ábalos, buenos días, saludos, Blanca. Este, gracias por acompañarnos. Patricia Cuellar, ¿me podrías recomendar una tintura para anemia? Claro, bueno, en el caso de la anemia, pues, hablamos de una deficiencia en cuanto a la sangre. Y una de las plantas que nos pueden ayudar bastante ahí, bueno, pues, son fenogreco, ortiga y alfalfa como plantas muy, muy importantes. María Luisa Vivar, gracias, gracias, María Luisa, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Conchis Hernández Belmont, buen día, gracias. Fabi Fabi, es nuestra seguidora, dice, ya ha tomado varios talleres. Gracias, gracias por la recomendación, ¿sí? Así es, gracias también para los chicos que están con nosotros. Gris y Beltrán, bueno, pues, yo les recomiendo que vean el video nuevamente. Esa es la oportunidad que tenemos con estos medios electrónicos, ¿verdad? Una vez que ya terminemos la transmisión, bueno, pues, hay que revisarlo otra vez, ¿sí? Ahí viene, sin problema. ¿Qué proporción de alcohol con la hierba para sacar tintura? Y este es suficiente. Bien, no entendí muy bien la pregunta, pero me imagino que, pues, se refiere a la elaboración de la tintura. Generalmente, cuando hacemos una tintura con planta fresca, lo que nosotros proponemos es cortar la planta, ¿verdad? Depende de la estructura que ésta sea, ¿sí? Cortarla finamente y llenar un recipiente de cualquier tamaño con la planta, ¿sí? Y después agregarle el alcohol. Va a proporción nada más, ¿sí? Este, ya, pero si quiere cuestiones ya más elaboradas, bueno, justo en el taller abordamos esa parte porque dedicamos toda una explicación muy amplia del por qué hacemos estas formas de preparación y en qué nos basamos para definir la cantidad de planta o la cantidad de alcohol que se le va a poner. Kim Tedman desde Tulum. Saludos desde Tulum. Bueno, pues, un saludo hasta allá. Gris y Beltrán. ¿Qué recomienda para problemas de riñón? Bueno, pues, habría que ser más específicos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del riñón? Pero, bueno, si no hubiese algo muy específico, pues, podemos dar un extracto de tejido animal de riñón y planta de ortiga, que eso sería una combinación excelente para tonificar y reestructurar este órgano que es el riñón. Fabi, Fabi. ¿Qué tipo de chile es el mejor para hacer tintura? Bueno, nosotros recomendamos que sean, en este caso, un chile que tenga un efecto amplio. Por ejemplo, un chile manzano o chile de cera, le llaman en algunas partes. O también, bueno, podría ser un chile habanero, ¿sí? Luz Nava. Sí, el número de contacto es el 5615-1651-68. Que, de todos modos, bueno, se van a comunicar con ustedes. Les van a mandar ahí un mensaje, un mensaje a su buzón. Y, entonces, bueno, para que tengan mayores informes. Juana de Mesa. Gracias, gracias a usted por acompañarnos. Salvador Rodríguez, un cordial saludo desde la comarca lagunera de Coahuila, México. Gracias. Bueno, pues, va un saludo hasta allá. Gris y Beltrán, ¿qué diferencia hay en tomar el taller de elaboración de tinturas y el taller de microdosis? Bueno, la diferencia, pues, es la práctica, ¿verdad? Y también, este, ambos se complementan. Ambos se complementan bastante bien porque, en el caso de la elaboración de tinturas, ya lo hacemos en forma visual, en forma práctica. Y, en el de microdosis, pues, es un bosquejo más teórico. Este, entonces, esa sería la diferencia. Bien, este, tenemos ahí más comentario. Alcari Cruz, buenos días, dice, tengo un paciente con diabetes melitus que sufre de diarreas crónicas. ¿Qué es lo que me recomendaría darle? Bueno, pues, podemos darle, por ejemplo, hinojo, este, en microdosis, ¿verdad? Hinojo, anís de estrella, cilantro, que son plantas digestivas o bien plantas con principios amargos, ¿sí? Y, Isa Alba, ¿hay microdosis para recuperación de un tendón roto? Así es, sí hay. Aunque, bueno, hacer una garantía como tal es un poco atrevido, ¿verdad? Hay plantas que nos pueden apoyar y probablemente haya una buena recuperación. Y, por ejemplo, ahí hablamos de plantas resinosas. Podemos hacer una microdosis de bálsamo del Perú y el bálsamo del Perú nos puede ayudar a reestructurar esos tejidos, ¿sí? Que están, que están dañados. Ismael Cañón Fandiño, desde Colombia, pues, vamos, saludos hasta Colombia. Una tintura para el hipotiroidismo, ¿sí? ¿Qué plantas? Bueno, fíjense que las plantas que se desarrollan allá en Colombia y en México, muchas de ellas son muy parecidas. Quizás lo que pueda cambiar sea el nombre común. Pero, como dentro de nuestras presentaciones hablamos de los nombres científicos, bueno, habría que indagar cómo se conocen esas plantas de nombre científico con el nombre común local. Por ejemplo, nosotros aquí, este, hablamos de Mapurite, ¿no? Y en algunas regiones le llaman Anamú o le llaman Hierba del Zorrillo. Tiene diferentes nombres de acuerdo a la región en donde crezca la planta. Pero, Mapurite tiene un nombre científico y ese nombre científico es Petiveria aliasia. Y ya con eso, bueno, pues, podemos indagar, ¿no? ¿Cómo Petiveria aliasia? ¿Cómo se conoce en alguna región de Colombia? Porque incluso en Colombia puede tener diferentes nombres locales, ¿no? Como aquí en México también tiene diferentes nombres locales. Entonces, bueno, por eso muchas de las presentaciones que hacemos incluimos el nombre científico para que se pueda reconocer. Y una planta que nos pueda ayudar a, pues, este proceso de hipotiroidismo, pues, puede ser rábano. Rábano nos puede ayudar bastante. Y también hay otra planta. Perdón, no es planta, es un alga. Alga espirulina también nos puede ayudar a regular esta función de la tiroides, ¿sí? Celia Olvera, gracias por acompañarnos, Celia. Gris y Beltrán, ¿cuál taller me aconseja tomar primero? Yo le aconsejo el de microdosis. El de microdosis porque ahí damos un fundamento más teórico acerca de los compuestos químicos que contienen las plantas. Ahí abordamos qué son los azúcares, qué son los taninos, qué son los flavonoides, qué son los carotenoides, qué son las aponinas, qué son los aceites esenciales, todo eso. Entonces, ahí es la base. Y de ahí ya partimos. Cuando vamos a la práctica, ah, bueno, esa tintura la vamos a hacer de este modo porque tiene flavonoides, porque tiene carotenoides. Y eso es lo que necesitamos extraer. Entonces, bueno, de esa forma se complementarían, ¿sí? Así es. ¿Cuál es entonces la diferencia de tintura, microdosis y extracto? Decíamos que la diferencia de tintura, pues, es que se pinta y extracto sería un equivalente a tintura. Y microdosis, bueno, pues, ya lo hemos mencionado, es una dilución, ¿sí? Y es un método terapéutico la microdosis. La microdosis habla específicamente de diluir la tintura o el extracto en un vehículo y después depositarlo sobre la lengua. Esa es la microdosis, es la diferencia. Reyes Fabián, otra pregunta. Para tumor en riñón, ¿qué plantas puedo aplicar? Bueno, pues, plantas para tumoraciones, pues, necesitamos también activar la inmunidad, necesitamos reactivar la función del riñón. Y, entonces, bueno, algunas plantas, pues, Oncaria tomentosa, Petiveria aliasia, Eimia salicifolia, ¿sí? Y Costus spicatus, que son cuatro plantas medicinales que nos pueden ayudar bastante bien a esto, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, Petiveria aliasia, aquí en México lo conocemos como Mapurite. Oncaria tomentosa es uña de gato peruana, ¿sí? Costus spicatus es caña de jabalí. Eimia salicifolia es hierba de San Francisco o sinicuche. Esas son las cuatro plantas que nosotros recomendaríamos porque nos pueden ayudar a reestructurar el riñón, aunque había que ver también el grado de avance que esto tiene. Entonces, bueno, quizás pueda funcionar solamente como un paliativo, ¿sí? O también, pues, puede llegar a reestructurar, pero eso sería un poco difícil de saber. Entonces, bueno, tampoco afirmamos, ¿verdad?, que esto va a solucionar el problema. Puede ayudar, puede auxiliar en estos procesos y nosotros, pues, lo que buscamos es poder apoyar a las personas en estos diferentes aspectos en los cuales, pues, se van desarrollando. Y es así, bueno, pues, como también sirve esta oportunidad, decíamos, para invitarlos a nuestros diferentes talleres y, como ya mencionaba, bueno, pues, ¿en qué se complementan? Esa sería la diferencia básica. El curso de microdosis, la magia y las tinturas, pues, lo que estamos viendo, pues, es más la parte teórica, ¿verdad?, la parte de fundamentos. Y ya en la elaboración de tinturas, pues, ahí ya vamos viendo la aplicación, ya vamos viendo la práctica de por qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué, cómo lo podemos diluir, cómo lo podemos vehiculizar y cómo podemos hacer una aplicación de estos procesos denominados, bueno, elaboración de productos galénicos. Entonces, bueno, las tinturas favorecen bastante que nosotros podamos tener estas herramientas, estos elementos en los cuales, pues, podemos apoyarnos, podemos llevar a cabo mejores procesos en nuestro trabajo. Y, bueno, pues, así como llegamos al final de nuestra transmisión, les agradecemos ampliamente que nos estén acompañando en estos días de descanso. Y también los invitamos a que se inscriban a nuestros talleres, ¿verdad?, a los que, pues, les den ahí, se suscriban a la página del YouTube, pues, se les hará llegar, este, hagan una captura de su suscripción, mándenla, por favor, a los números que aparecen en pantalla. Y en formato electrónico se les hará llegar este libro que es Mercadela. Y este libro de Mercadela, cultivos y usos terapéuticos, bueno, es una excelente herramienta que no debe de faltar en casa porque nos va a dar muchas apreciaciones y muchos conceptos relacionados a la actividad terapéutica de la Mercadela. Y, sobre todo, que se puede elaborar la Mercadela, una vez que está hecha la tintura, pues, podemos hacer crema, gel, pomada, este, diferentes productos que podemos ahí aprovechar. En el taller hacemos un, hacemos una, una pomada a partir de una tintura, ¿sí? Este, que también se puede hacer porque formamos emulsiones. Bueno, también a los que se inscriban a nuestro taller de elaboración de tinturas, bueno, pues, les vamos a, este, hacer llegar una, pues, un ejemplar en formato electrónico de este libro de Farmacia Viviente, Conceptos, Reflexiones y Aplicaciones. Y, entonces, aquí, pues, a partir de esa información que ustedes obtienen en el taller, pueden darle una aplicación práctica a la información que viene en este libro, a partir de los compuestos químicos, a partir de la versión de tintura, bueno, ustedes ya la van a poder aprovechar mucho mejor. Y, por ahí, tenemos un, un último comentario, por favor, este, ahí se ve extenso el comentario. Entonces, vamos a, a ver qué, qué nos, qué nos comentan. Este, bien, dice a Ariadne, Ariadna Bautista Cardosa, ya estoy tomando el curso y me parece maravillosa toda la información. Y tengo una duda en relación a la tintura de medicamentos de patente. Si usted dice que debería tomar su medicamento normal y a la par la tintura, ¿cuál sería el beneficio de hacer estas tinturas? Bueno, el beneficio de, de hacer las bases de medicamento para su posterior aplicación en su forma de microdosis es que existe la probabilidad de que se reduzca la cantidad de medicamento que esté consumiendo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si está tomando un medicamento antihipertensivo, un medicamento hipoglucemiante o un medicamento para regular la función de la tiroides, bueno, pues la idea es que en acompañamiento con el médico que lo está tratando, cuando vaya, vaya viendo, observando mejorías a través de resultados con los estudios de laboratorio pertinentes, bueno, el médico, pues va a optar por reducir la cantidad de medicamento, las dosis de medicamento que está ingiriendo en forma habitual. Y entonces, bueno, pues poco a poco existe la posibilidad de poder ir sustituyendo en algunos casos la ingesta del medicamento de patente por las microdosis. Pero, bueno, eso tienen que hacerlo en acompañamiento del médico, ¿sí? No podemos nosotros como terapeuta decir, ah, deje usted tomar su medicamento y empieza a tomar solamente la microdosis. Eso no, no es, no está bien. Tiene que ser con el acompañamiento del médico. Ese sería el beneficio, ¿sí? Arlén, Arlén Bautista Cardoza dice también, en el curso también nos habla del aguamiel. ¿Cuál sería la dosis recomendada para no caer en exceso? Bueno, pues el aguamiel, hablamos de la ingesta de 250 mililitros diarios por un periodo de aproximadamente 20 días, 25 días diariamente, ¿sí? Porque, bueno, pues el aguamiel contiene diferentes azúcares, justo en la parte de azúcares donde hacemos referencia al aguamiel. El aguamiel tiene, pues, enzimas digestivas, tiene aminoácidos, tiene minerales, tiene azúcares como la inulina, tiene fructosa, tiene diferentes azúcares que generalmente no se metabolizan vía páncreas, sino que se metabolizan vía hígado y eso puede ayudar a que disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Además de que va a aportar aminoácidos, que los aminoácidos son muy importantes para la elaboración de las proteínas, para la elaboración de diferentes neurotransmisores que van a mejorar el estado anímico, el funcionamiento del sistema nervioso de una persona que ha estado en un estado de enfermedad por bastante tiempo, ¿sí? Y una forma de poder conservar el aguamiel, bueno, pues, es, yo les digo, hay que, pues, ya colocarla en recipientes de esa capacidad de 150 mililitros y lo vamos a congelar. Esa sería la forma de detener la fermentación y después, cuando lo vayamos a ocupar, bueno, pues, hay que dejar solamente que se descongele y que se vuelva líquido y beberlo. Esa es la recomendación, ¿sí? Entonces, bueno, pues, así es como estamos, ¿sí? ¿La primer clase es grabada o se puede interactuar? Bueno, las clases son grabadas, ¿sí? Y, pero, de todos modos, ustedes pueden, este, enviar sus preguntas aquí a las transmisiones que estamos haciendo, pueden estar pendientes o también, bueno, pues, pueden enviar sus preguntas a los números con los cuales ustedes los están atendiendo y con todo gusto les hacemos llegar la respuesta. Así que, bueno, pues, que tengan unas excelentes vacaciones, quienes estén en ello, cuídense mucho y estamos por aquí viéndonos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias.